De igual manera, un cordial saludo por parte de la Policía Nacional del Ecuador. El día de hoy nos hemos reunido acá en las instalaciones de la Policía Judicial con la finalidad de dar a conocer los resultados operativos del Plan de Intervención Anticriminal denominado Cero Impunidad 2, en donde vamos a dar a conocer los diferentes resultados que la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Investigaciones, juntamente con el Eje Preventivo y de Inteligencia, ejecutaron la acción operativa desde el día 20 al 23 de mayo del presente año, específicamente los lugares de intervención, el Distrito Metropolitano de Guayaquil, la provincia de Loro, la provincia de Esmeraldas, la subzona Guayas, la provincia de Manal, la provincia 2.0. En el transcurso del día 20 al 2023 de mayo del presente año se ejecutó el operativo Cero Impunidad 2, en donde la Policía Nacional específicamente desplegó su contingente investigativo y táctico y también personal técnico investigativo con la finalidad de realizar 47 operaciones policiales en los territorios antes indicados, obteniendo los siguientes resultados de los mismos. 54 personas que fueron aprendidas en delitos flagrantes, es necesario indicar que estas personas que fueron aprendidas en delitos flagrantes, 17 fueron aprendidas por el delito de tráfico de armas, 20 por el tráfico de drogas, 12 por el robo de vehículos y 5 por asesinato. También es necesario indicar que el objetivo principal de esta fuerza de intervención anticriminal es el tema de la reducción de la violencia criminal, es así que se procedió a la detención de 8 personas que tenían boletas de detención relacionados a delitos contra la vida y es necesario indicar que de estas 8 personas, 5 fueron detenidas por el delito de asesinato, uno por el tráfico de drogas, una por el tráfico de armas y una por el delito de robo de motocicletas. También es necesario indicar que en este total de 62 personas que fueron aprendidas y detenidas respectivamente, 15 personas pertenecen a 5 grupos terroristas, en este caso 5 personas fueron aprendidas que pertenecen al grupo de los choneros, 4 personas al grupo de los tiguerones, 3 personas al grupo de los lagartos, 2 personas al grupo de los águilas y una persona al grupo de los lobos. También es necesario indicar que dentro de los diferentes allanamientos se procedió a la aprehensión de material explosivo, en total 604 tacos de dinamita y paralelamente también 2 granadas. Es necesario también indicar que este operativo policial también estuvo orientado al tema de la neutralización de la aprehensión de armas de juego. Es así que se procedió a la aprehensión de 20 armas de juego, destacando la división de 2 ametrizadoras, 7 pistolas, 6 revólveres, 1 escopeta, 4 cartucheras y paralelamente también la cantidad de 610 cartuchos de diferentes calibres y paralelamente tomando en consideración que la motivación de la violencia criminal está asociada específicamente al tráfico de drogas. La orientación de este operativo fue a la aprehensión de 24.22 kilos de droga, así también la afectación también a la movilidad, es decir, a los vehículos que están siendo utilizados para la gestión de los hechos violentos asociados a homicidios intencionales. En este caso se procedió a la aprehensión de 4 vehículos, se recuperó 8 vehículos, se aprendió 6 motocicletas, se recuperó 6 motocicletas y de igual manera se procedió también a la aprehensión de 32 terminales móviles, los cuales van a ser debidamente puestos en cadena de custodia y posterior, una vez que se solicite la autorización judicial para la extracción de la información y de esa manera poder establecer algún tipo de vinculación con los eventos hoy aprendidos o a su vez con otros eventos que se han suscitado en todo el territorio nacional. Y paralelamente también se procedió a la aprehensión de 30 mil dólares en efectivo, es necesario también indicar que dentro de uno de los casos relevantes que se suscitó en esta madrugada es el tema de la aprehensión de 600 tacos de dinamita con todos sus componentes, tomando en consideración que esta aprehensión obedeció a un delito flagrante de un presunto secuestro extorsivo, tomando en consideración que de acuerdo a la presunción que la Policía Nacional establece, podemos identificar que estos artefactos explosivos podrían haber sido útil utilizados para la realización de atentados hacia las personas que eran víctimas de secuestros o extorsiones, específicamente en la provincia de Santa Elena. Es necesario también indicar que esta fuerza de intervención anticriminal, tomando en consideración los últimos eventos que se suscitaron específicamente en la ciudad de Manta, se ha dispuesto por parte del mando político y del mando policial, el tema de la intervención a través de un bloque investigativo que se denominará bloque investigativo Manaví, en donde estará conformado por nuestras unidades especializadas con la finalidad de poder ubicar, identificar y desarticular al nuevo grupo terrorista denominado Los Pepes, tomando en consideración que este grupo terrorista, Los Pepes, de acuerdo al análisis delictual que nosotros hemos realizado, se debe al tema del debilitamiento de las diferentes estructuras criminales que se encuentran operando en la provincia de Manaví. Este debilitamiento ha procedido al tema de la unión de varios grupos terroristas con la finalidad de causar temor y terror en el tema de la provincia de Manaví. Es así que desde el día que se cometió el último evento del tema de un evento múltiple que se sustentó en Manaví, específicamente en la ciudad de Manta, ya se encuentran en territorio nuestras unidades especializadas con la finalidad de dar una respuesta inmediata a estos hechos violentos, tomando en consideración que, de acuerdo al análisis de trazabilidad de los diferentes indicios asociativos y vinculantes que se levantaron en cada una de las escenas, podemos establecer que se trata de un grupo terrorista que está causando el tema del temor y terror en la ciudad de Manta. Tomando en consideración estos eventos, nosotros ya hemos establecido una línea investigativa definida con la finalidad de poder identificar y ubicar a estos grupos delincuenciales. Y paralelamente, en las próximas semanas también es necesario indicar e informar a la ciudadanía en general que la disposición del mando político y del mando institucional es la conformación de una fuerza de intervención que esté asociada a la violencia intrafamiliar. Es así que en la próxima semana se hará ya un lanzamiento específico por parte del señor director de la dirección que tiene la misionalidad y la competencia de la investigación de estos delitos que están asociados a la violencia intrafamiliar, no únicamente desde el punto de vista reactivo, sino desde el punto de vista preventivo. Yo pienso que la próxima semana vamos a realizar el tema de lanzamiento de esta nueva fuerza de intervención a nivel nacional, tomando en consideración las provincias que tienen la mayor incidencia de la violencia intrafamiliar. Y paralelamente, la próxima semana daremos continuidad con los diferentes operativos que ya están debidamente programados y planificados. Es necesario también, como ya es de conocimiento general, el día de ayer se dispuso a través del señor presidente del Constitucional de la República, el tema de un nuevo decreto de estado de excepción en donde se establece el tema de la intervención tanto de Fuerzas Armadas como Policía Nacional, específicamente en siete provincias, tomando en consideración que la Policía Nacional del Ecuador, a través de sus unidades especializadas, ya se encuentra operando en estas provincias y, sobre todo, se está visibilizando el tema de la gestión operativa a través de la ubicación y detención de las diferentes personas que están ocasionando el tema del incremento de la violencia criminal, específicamente en las provincias de la costa. Con esto, la Policía Nacional, día a día, está demostrando el tema de la acción y, sobre todo, la permanencia de sus unidades especializadas en territorio con la finalidad de dar una respuesta y, de esa manera, tener una tranquilidad en cada uno de estos territorios. Con esto, les quedo muy agradecido. Si tienen alguna inquietud o pregunta, estoy listo para responder, por favor. General, la acción de este nuevo grupo de revistas que mencionó, ¿se suscribe solo a Manaví, a Manta, o podría también estar operando en otras provincias de nuestro país? Bueno, en este aspecto, primeramente, debemos tener un entendimiento claro de cuál es la dinámica dialectual, específicamente, que se está suscitando en la provincia de Manaví. En este caso, vemos que la motivación principal es el tema del tráfico de drogas, tanto tráfico de consumo interno como el tráfico internacional. En este caso, nosotros lo que hemos establecido, a través del análisis dialectual respectivo, es que existe un debilitamiento de uno de los grupos terroristas que tenía, en un inicio, un predominio en la provincia de Manaví. Y por eso es que hemos visibilizado la unión de varias facciones de otro grupo terrorista que se autodenomina Los Pepes. Es así que estos tienen ya una larga data con respecto al tema de un inicio de sus operaciones en la provincia de Loro, específicamente en el Cantón Guaquillas. Es así que la Policía Nacional, una vez que se han suscitado estos cuatro eventos múltiples en la ciudad de Manta, en este momento ya se encuentran nuestras unidades especializadas con la finalidad de dar una respuesta a estas personas, específicamente al mando de liderazgo y al mando operativo que se encuentran ejecutando estos hechos violentos en territorio de la provincia de Manaví. General, tenga la bondad. En el tema de los secuestros extorsivos que se están llevando a cabo en 72 horas, 10 secuestros extorsivos en diferentes provincias, ¿cómo se está trabajando? Y el tema es también dar recomendaciones a la ciudadanía, a la comunidad, en no mucho, tal vez tratar de negociar con estas personas, sino dar el conocimiento adecuado a la Policía Nacional. Por favor. Bueno, en este caso, tomando en consideración el Plan de Acción para la Contención de la Violencia y la Delincuencia 2.0, se han establecido, en este momento, cuatro fuerzas de intervención. La primera fuerza de intervención que está asociada al tema de la fuerza de intervención contra la extorsión. En este momento se encuentran desplegados los equipos operativos, específicamente en las provincias en donde tenemos una mayor incidencia de lo que es los secuestros y las extorsiones. Pienso que con la intervención de esta fuerza de intervención nosotros hemos tenido una dinámica totalmente diferente a las anteriores en el sentido de que no existía una cultura de denuncia. En este caso, nosotros hemos visibilizado que las denuncias, tanto por secuestros y extorsiones, se han incrementado. Entonces, debamos entender que la ciudadanía se encuentra ya con la debida confianza sobre los actores de la justicia con la finalidad de poder brindar esa información. Pero, lamentablemente, hay ciertos casos aislados a través de los cuales las personas familiares de las víctimas se encuentran transando o negociando directamente con los victimarios. Son casos netamente aislados, pero sí es necesario reconocer que existen esos tipos de casos. Y por eso es lo que se ha establecido una continuidad con respecto al tema de los actos extorsivos sobre una misma persona. Por eso el llamado por parte de la Policía Nacional a través de los diferentes medios de comunicación que estos casos se denuncien y de esa manera evitar la continuidad de las extorsiones hacia un mismo núcleo familiar y también que se incremente el tema de la economía ilegal en cada uno de estos territorios. La segunda fuerza de intervención que está asociada específicamente a la actividad criminal, específicamente a la gestión de homicidios intencionales. Por eso que esta fuerza de intervención específicamente está orientada a atacar a qué? A la gestión investigativa de homicidios intencionales, al tema de tráfico de drogas, al tema del tráfico de armas y sobre todo también a la identificación de toda esa modalidad de movilidad y sobre todo logística de los implementos que utilizan estos delincuentes para gestionar este tipo de violencia criminal en todo el territorio nacional. La tercera fuerza de intervención está orientada al tema de una fuerza de intervención anticorrupción, que está orientada a poder identificar y ubicar a los malos elementos policiales que se han alejado del marco legal constitucional y sobre todo están asociados a diferentes delitos, los cuales nosotros hemos visibilizado de manera transparente y sobre todo también que eso sirva de un ejemplo, no únicamente para lo interno, sino para lo externo, en razón de que la Policía Nacional, pienso que es la única institución del Estado que se encuentra depurándose internamente y de esa manera poder mejorar un buen servicio. Y la cuarta fuerza que se ha dispuesto a la implementación es una fuerza de intervención que está asociada a la violencia intrafamiliar, en donde nosotros hemos denotado efectivamente que existe una reducción con respecto al tema de los actos de violencia intrafamiliar, pero esa reducción también se la debe atacar, no únicamente desde el punto de vista reactivo, sino desde el punto de vista preventivo, y es por eso que la próxima semana se realizará el lanzamiento de esta fuerza de intervención en todo el territorio nacional, vinculado con las diferentes instituciones del Estado que tienen su responsabilidad en este tipo de eventos. Bueno, de acuerdo al feriado que se avecina a partir del día de mañana, específicamente la Policía Nacional, a través de nuestra Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público ha establecido el contingente en donde todo el personal policial estará en cada uno de sus territorios con la finalidad de poder atender el tema de la demanda, de la incidencia delictual y sobre todo también las denuncias que correspondan a cada uno de los delitos que hemos referido. Es necesario también el comprometimiento de la ciudadanía con la finalidad de que puedan denunciar los diferentes actos que se puedan producir en este feriado. General, buenos días. Quisiera no comerse un momento acerca de... hay un presunto panfleto que ha circulado en las últimas horas en donde presuntamente se da la amenaza hacia las autoridades y las fuerzas del orden de que podría haber enfrentamientos de los grupos delictivos. Ya nos dicen que en caso de acercarse a sus territorios serán dados de baja los uniformados. En ese sentido, ¿cómo se está trabajando para resguardar o fortalecer mucho más la seguridad? Y si es que, en la segunda pregunta, en este caso de este grupo terrorista, los pepes que nos comenta, ¿estos estarían cortando a los grupos terroristas que existen en la provincia o también estaría existiendo un enfrentamiento por territorio? Bueno, con respecto al tema de la primera pregunta, tengo a bien indicar que dentro de la modalidad delictual de estos grupos terroristas, primeramente es establecer el tema de la gestión del temor o el miedo. Y pienso que esto está orientado al tema de los homicidios intencionales y sobre todo también a la utilización de panfletos. Panfletos en donde, de manera irónica, posiblemente estos panfletos sean utilizados por grupos contrarios a los grupos terroristas que están gestionando esta incidencia de violencia o a su vez son de los propios grupos terroristas que de cierta manera generan el tema del temor a través de un escrito. Y sobre todo también sobre una presunta autoría con respecto al tema de la gestión delictual que están haciendo. En este aspecto nosotros hemos establecido a través de nuestra unidad técnica científica el tema de hacer una trazabilidad de todos esos panfletos y sobre todo tener un origen claro de quién ha dado uso de estos panfletos en cada uno de los territorios. Tomando en consideración que los últimos panfletos que se han visibilizado específicamente ha sido en la provincia de Manaví en donde ante este actuar delictual, como ya lo manifesté, estamos interviniendo a través de nuestras unidades especializadas con la finalidad de poder individualizar la participación de estos actores. Y con respecto al tema de la segunda pregunta que usted refiere, específicamente el tema del accionar y de la intervención del bloque de seguridad que se ha implementado a través del primer decreto ejecutivo que lo dispuso el señor presidente constitucional de la república, podemos establecer nosotros a través del análisis delictual el tema de un debilitamiento de los grupos terroristas. ¿Y ese debilitamiento qué implica? El debilitamiento implica el tema de la unión de otros grupos terroristas a través de un autodenominado grupo terrorista a los PEPES, que lo único que están ocasionando es el tema, como les manifesté el temor, pero como le he manifestado la implementación de estas fuerzas de intervención, que están orientadas a identificar y sobre todo también a desarticular estas organizaciones. ¿Es decir, entonces sería la unión de varios grupos que se están dando? O sea, en este caso nosotros podemos establecer que efectivamente en la provincia de Manaví hay la hegemonía clara de un grupo terrorista. Y pienso que el líder principal de ese grupo terrorista en meses anteriores se evadió de uno de los centros de privación de libertad y sobre todo esa falta de liderazgo ha hecho que otros grupos terroristas quieran apropiarse del territorio para poder cometer sus actividades delictuales asociadas al tema del tráfico de drogas. Y por eso nosotros hemos visibilizado de las operaciones policiales que han ocasionado el tema del debilitamiento de las acciones operativas y sobre todo también la unión de facciones de otros grupos terroristas con la finalidad de poder acaparar el tema del territorio del tráfico de drogas. Pero nosotros como Estado y sobre todo como fuerzas policiales no vamos a permitir y sobre todo vamos a neutralizar esas acciones. Y por eso es el desplazamiento de varios elementos policiales con su respectiva logística para dar una respuesta inmediata a estos hechos violentos. General, por favor, si quizás algunos de los oficiales nos pueden ayudar con algunas cifras que se han dado ya desde la articulación de bandas detenidos en lo que va de este año o desde que se inició la voz policial, por favor. Espera un momentito, por favor, sí. Bueno, por respecto al tema del operativo cero impunidad, que sería el cero impunidad número dos, haciendo un consolidado, tomando en consideración las semanas operativizadas a través de esta fuerza de intervención, la Policía Nacional ha ejecutado 103 operativos, 103 operativos, los mismos que han tenido una afectación de 49 personas que están asociadas al tema de grupos terroristas. Y sobre todo aquí lo más importante es el tema de la aprehensión de artefactos explosivos. Lo que nosotros podemos asociar es de que estos artefactos explosivos estarían orientados a la ejecución de algún evento de temor o terror con la finalidad de poder ejecutar el tema de sus acciones delictuales en territorio. Con respecto al tema de este operativo, como lo manifesté, las semanas que vienen desarrollamos la misma continuidad con la finalidad de poder incrementar el tema de los resultados operativos que están orientados a la identificación y desarticulación de estos grupos delictuales. Eso sería de manera general el tema de consolidado de esta intervención a través del FIAT. Gracias. Gracias.